hermano roger buenas noches los saludo en el amor de nuestro señor jesucristo hago este vídeo para que pueda ser de testimonio de las cosas que vienen pasando conmigo al ver las predicas las conferencias que usted viene dando sábado a sábado y que realmente el señor tiene un propósito con estas conferencias porque he visto muchas cosas suceder con estas conferencias que usted viene dando hace días atrás puse la conferencia jesús ya pagó tu libertad reclámala y lo puse a alto volumen en mi casa en horas de la madrugada y se pudo escuchar en todo el salón de mi casa y casi en la mayoría en cualquier punto de mi casa se podía escuchar la predica solamente estaba algunos familiares descansando pero no no perturbaba su sueño pude levantar el volumen y se escuchaba casi en toda mi casa y en el momento de la oración hermano en el momento de la oración seguí los pasos que usted pidió cerré mis ojos y empezaron a suceder cosas no solamente en mí sino también en toda mi casa en todo en toda la casa empezó a haber liberaciones empezaron a haber cosas cosas que no no creo que palabra tomar palabras humanas a veces no no podemos describirlo pero quiero hacer dar este testimonio hermano roger para que todos los hermanos en cristo puedan tomar esto yo sé que a veces hay problemas no solamente en la salud del creyente sino también en la familia en la casa donde se presentan muchas situaciones muchas cosas a veces conflictos a veces a veces n cosas n cosas n cosas y a veces el enemigo se levanta en nuestra familia los que todavía no han sido tocados por el señor yo le pido hermano que pueda compartir todo esto para todos los hermanos y pueda ser de bendición y el nombre de jesucristo sea glorificado gracias hermano gracias